Basura, miro en tu mente y veo basura, que se refleja en tu piel tan oscura, y en tu corazón... Nos encontramos en la calle de Rivadavia, justo el límite entre San Miguel y José C. Paz. Estamos del lado de José C. Paz, aquí en esta vereda, en esta esquina, justamente intersección Rivadavia-Malnati, con esta impresionante mugre, un basural a cielo abierto, que lamentablemente afecta a la salud de los vecinos. Ustedes ven bolsas de residuos completas, con desechos de ropa, ropas viejas, usadas, pañales descartables. Hay inodoros rotos, zapatillas, bueno, de todo. Prácticamente, de todo tipo de basura, las ratas aquí han formado una familia. Han tapado esta basura, la boca de tormenta, impidiendo el desagüe normal, cada vez que llueve. Ustedes lo están viendo, las imágenes hablan por sí solas. Nosotros seguimos haciendo hincapié en el cuidado del medio ambiente, y esta no es forma de hacerlo. Aquí, alguien por la noche viene y arroja la basura, pero además también hay algunos que la queman, y producen una quemazón con humo, mal oliente, que, como dijimos anteriormente, afecta a las vías respiratorias. Un panorama totalmente negativo, contraproducente para la buena salud de los vecinos de esta zona. Hacemos hincapié en que esto no se realice, en que aquellos que vienen y arrojan las bolsas de residuos, piensen bien que están afectando al prójimo. Es muy ruin pensar que en esta época, 2015, casi entrando al 2016, haya gente que todavía no entienda que esto es prácticamente dañar la salud del prójimo. Calle Arriba, Davia y Malnati, aquí en el límite entre José C. Paz y San Miguel. Calle Arriba, Davia y Malnati, aquí en el límite entre José C. Paz y San Miguel.